El próximo domingo 31 de mayo, organizaciones sociales, religiosas y ciudadanos en general participarán en la marcha silenciosa por la paz que partirá a las 10 de la mañana del ángel de la independencia al monumento a las víctimas a un lado del campo Marte aquí en la Ciudad de México. La manifestación será replicada en otras ciudades como Guadalajara, donde nació originalmente la convocatoria a raíz de los hechos violentos del pasado primero de mayo. Empleados de la empresa OVNI Life Chivas manifestaron en esta Ciudad de México frente a las oficinas de los abogados de Angélica Fuentes, en apoyo al empresario Jorge Vergara, quien agradeció el respaldo y convocó a conducirse respetuosamente sin afectar a terceros. La verdad está de nuestro lado, dice. Vergara mantiene un conflicto con su exesposa por el control que le había cedido de sus negocios. Por segundo día consecutivo se presentó el fenómeno del halo solar. En la mañana este espectáculo atmosférico fue visible en Tepoztlán, Morelos y horas más tarde usuarios de redes sociales compartieron imágenes similares desde San Cristóbal de las Casas Chiapas y de Tuxtepec, Oaxaca. El recién reelecto presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anuncia que el próximo congreso anual del organismo se realizará en México en 2016 y al año siguiente la sede será Kuala Lumpur. Fue inaugurado este viernes el mirador del One World Trade Center de Nueva York o Torre de la Libertad, como también es llamada, que se erige donde estuvieron las Torres Gemelas y desde donde se ofrece una vista espectacular a 381 metros de altura y 360 grados. Un espectáculo que sin duda no se puede perder si es que usted visita la ciudad de Nueva York. Siga con nosotros aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Que tenga excelente fin de semana.